Gallo Oro presenta Ideas de Oro Gallo Oro te ayuda a resolver el enigma del ¿Qué cocino hoy? Anotá esta receta fácil y nutritiva Cocina 200 gramos de arroz gallo doble oro Mezcla queso crema, queso rallado, perejil y agregalo al arroz Ponelo en una fuente sobre la carne picada y agregale queso rallado Gratina al horno y listo Gallo Oro, el arroz para todas tus comidas